Música Aquel día que te vi Perdí la vista contigo Solo te veía a ti Siempre te llevo conmigo A veces no hace falta hablar Con los ojos puedes decir Con ellos puedes decidir Con ellos puedes callar Un día te vi y te miré Y mis ojos de momento Ellos supieron decir Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Aquel día en que te vi Perdí la vista contigo Solo te veía a ti Siempre te llevo conmigo Nos hemos hablado tantas veces Sin decir una palabra Solo con mirarnos dijimos Lo que no decían palabras Los ojos son solo la voz La voz de los corazones Que con solo una mirada Van levantando pasiones Aquel día en que te vi Perdí la vista contigo Solo te veía a ti Siempre te llevo Conmigo A veces no hace falta hablar A veces no hace falta hablar Con los ojos puedes decir Con ellos puedes decidir Con ellos puedes callar Aquel día en que te vi Perdí la vista contigo Solo te veía a ti Siempre te llevo Conmigo Aquel día en que te vi Perdí la vista contigo Solo te veía a ti Siempre te llevo Conmigo